La delegación americana está por llegar en cualquier momento. Pero yo estaré preparado. Yo mismo voy a confeccionar el tras de presidencial. Sí, el vestuario presidencial no se le puede encomendar a cualquier sastre por ahí. Voy a alterar algunas cosas. Un par de cortes aquí. Un buen pañuelo. A ver. Y ya verás. Ya verán. Listo. 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 Listo.